Maldita, maldita, mira lo que hiciste. ¡Aldilio! ¡Aldilio, tienes que ayudarme! ¡Me voy a quemar! ¡Aldilio, Seba! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame a nuestro hijo! La plata se está quemando. Tengo que hacer algo. ¡No! Yo no te voy a dejar ir, donete. Ese ya te es una bomba. ¡Aldilio, suéltame! ¡Es mi madre! ¡Tengo que hacer algo! ¡Por favor, es demasiado peligroso, donete! ¡Maldita, por favor, entiéndelo! ¡Se traté de mi madre! ¡Tengo que correr! ¡No, no, no! ¡Me voy a dejar ir! ¡No! ¡No, mamá! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pude llegar a tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes la culpa? Para desembarquear por... Por eso mismo... Para que alguien explotara y de todas maneras pasó. Lo siento. No hay nada que hacer aquí, cuñado. Usted hizo todo para que esto no pasara. Pero en ese barco pasó algo... que a lo mejor nunca podremos olvidar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tú y yo tenemos que seguir adelante con nuestro amor, con nuestros recuerdos. Vamos. Adiós, mamá. Descansa en paz. Señoras y señores, como ustedes, Valentina Villanueva, la princesa de este cuento que hoy llega a su final. ¡Bravo! No soy Lorentz, eso es lo que quiero ser, la princesa de un cuento que apenas está por comenzar. ¡Bravo! ¡Bravo! Oresta se va a quedar sin alguien tú cuando te vea. Ay, es verdad, Primi. Eres la novia más linda que he visto en toda mi vida. Una auténtica villa nueva. Bien valió la pena estar encerrado durante tanto tiempo para estar presente en este día y en este momento. Santo, santo Dios, cómo le hubiera encantado a mi hermano verlo. Te hubiera llevado de su brazo. Hija. Y a mí me hubiera encantado ir de suyo. Pero bueno, no pudo ser. Y en su lugar los tengo a ustedes, que son mi familia, que son mi orgullo y que son mi fortaleza. Gracias, Jorge, por venir. Siempre voy a estar a tu orden. Nunca te voy a fallar, mi niña. O sea que... ¿Qué? ¿Tú lo invitaste? ¿Tú sabías que iba a venir? Claro. Bueno, no, sin antes estar 100% segura que él estaba perdidamente enamorado de ti. Bueno, y... ¿Y Sasa no ha llegado? No está y estoy preocupado por ella. Pero vamos a tener que irnos sin Sacita porque ya va haciendo hora. ¿Nos vamos? Eso no es verdad. Eso no es así. Por supuesto que quiero tener hijos contigo, mi negrito, pero me gustaría esperar un poquito. ¿Para esperar qué? ¿Quién quiere esperar qué? Bueno, que disfrutemos de nuestro amor, que estemos... que estemos solitos, que... ¡Ay! Que estemos solitos, solitos. No sé cómo haces tú, pero siempre me terminas convenciendo. Ya, tranquila, Carreño. Debería darte con una piedra en los dientes porque esta mujer lo que está es feliz. Ay, Ori, definitivamente solo a ti se te ocurre casarte en un sitio como este. Felicidades, Villanueva. Aunque yo no sé por qué cogiste un sitio tan raro para... para casarte. ¿Y eso por qué? Todo a su tiempo, todo a su tiempo, Carreño. ¡Mira, llegó la novia! Bueno, hermano, llegó la mujer de su vida. No sé cómo hacen, pero siempre terminan quitándole los pantalones a uno. Así es. Yo por Valentina soy capaz de darlo todo, Carreño. Hasta mi alma. ¡Estás bellísima, Valentina! Ay, pero no te puede bajar todavía porque... porque no ha llegado la madrina y tienes a ese hombre ahí sudando, mi hijita. ¿Qué? ¿Ya va? ¿Cómo que mi tía Sasa no ha llegado? No. Así que no te puede bajar todavía, mi vida. Dicen que es de mala suerte que el novio vea a la novia antes de que empiece la ceremonia. Ay, no, eso es lo último que yo necesito en este momento. Ay, chica, yo tengo aquí como un susto. De verdad, yo siento que a Sasa le pasó algo mal. Ay, no, gordita. No, Valentina, no te vayas a poner a llorar en este momento, mi vida. Chica, se te va a chorrear el maquillaje. ¡Estás bellísima! Sí, ¿verdad? Claro. Tengo que ser fuerte. Claro. ¿Quién iba a decir que... que tú y yo íbamos a terminar siendo amigas? Mi vida, lo que pasa es que tú eres... tú eres tremenda tipa, ¿ves? Por eso me quitaste orestes con tu de que eras una gorda. Yo nunca tuve armas para luchar con esa belleza que tú siempre has tenido, Valentina. Esa que viene del alma. Ay, chiqui, yo creo que todos tenemos esa belleza. Y tú ya descubriste la tuya. No, papá, yo estoy completamente convencido que Valentina hasta que Sasa no llegue no se va a casar conmigo. Yo también estoy preocupado, hijo, pero el sacerdote no va a esperar. El señor Villanueva tiene razón. Si no te casas con Valentina ya, vamos a tener que suspender la boda. De ninguna manera. Si lo que hace falta es una madrina, aquí estoy yo. Pero usted se casa contra viento y marea. Así que vamos. ¡Cuidado! ¡Ahora paso! ¡Ahí viene Sasa! ¡Ay, Dios mío! 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 No, 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 Valentina, no salgas. Pero entonces, entonces cóchale, por favor, que alguien la ayude. No, 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 ya va, Beatriz, que ya tu hermano fue a ver qué pasó. Quédate aquí. Mi vida, por favor, suéltame, son mi mamá y mi madrina, yo tengo que ver cómo está. No, 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 no. Hay que llevarla al hospital cuanto antes. La boda queda suspendida. Ah, no, eso sí que no, Juan Ángel. Demasiado le ha costado a mi patito llegar a este momento. Así que el show debe continuar. Que arranque la marcha en un cielo. Sí, señor. Vamos, la boda. ¡Patito! Ay, tía Taza. Es que si no llegaba así, no eras tú. Te daré noches siempre. Estamos aquí para unir en santo matrimonio a Valentina y Oreste Villanueva. Lo que Dios ha unido en la tierra, el hombre no lo separará jamás. Te daré lo que tú buscas y es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón. Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad dando de qué hablar dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos quieren conocerte bien y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Te daré entre otras cosas aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir y seguiremos siendo En el nombre de Dios y la Santa Madre Iglesia los declaro marido y mujer. Ay, Patrico, yo pensé que nunca iba a llegar. Ay, Conchale, tía, la verdad es que me tenía súper preocupada. Pero bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo el médico? Ay, pues, pues, bueno, es que lo que pasa es que yo lo que tengo es... Sasa, perdón que me meta, pero tú sabes que puedes contar con nosotros para lo que sea, ¿verdad? No, pero si es algo delicado suspendemos todo. No, 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 Juan Ángel, si no es necesario. Es que yo no estoy enferma. Yo lo que estoy es embarazada. ¡Ah! ¡Embarazada, tía! ¡Ay, tía! Ay, tía, tía, tía. ¿Eso quiere decir que el Capitán Sevilla no te dejó sola? No, 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 eso sí que no. Voy a tener un hijo de mi Cocuy, pero él nunca va a poder conocerlo. Bueno, seguro va a estar en el cielo y lo va a bendecir desde allá. y sin duda va a tener un padre que lo cuide en la tierra. ¡Ay! 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 ¡Ay!